Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura del Estado, prometió ofrecer mejores unidades de transporte público, así como una mejor planeación y distribución de las rutas que transitan por la zona metropolitana y municipios aledaños de Nuevo León. Hoy queremos hacer un compromiso aquí en Monterrey en que el transporte se va a reestructurar. Que Monterrey, y ese es mi compromiso con Juan Luis, va a tener un transporte de calidad para su gente. Va a ser un transporte ortogonal, no ya radial, donde todo va al centro y se disfunciona. Monterrey es muy grande, es muy largo. Debemos tener en toda la zona metropolitana un transporte realmente que llegue a todas las esquinas, que llegue con periodicidad, que ya los ciudadanos desde aquí vean dónde va el camión con GPS, a qué horas llega, que va lleno, que va vacío, que puedan estar en sus casas, conviviendo, trabajando y no en paradas de dos a tres horas. ¡Gracias!